Monitor de glucosa CODFREE Modo de empleo Antes de empezar, lava bien tus manos con agua y jabón. Enjuaga y seca por completo. Si los dedos están tibios, el flujo de la sangre puede aumentar. Gire la tapa de la lanceta para extraerla. Luego, insértala en el soporte del lancetero presionando firmemente hasta que quede fija. Gira el disco protector hasta que se separe de la lanceta. Después, vuelva a colocar la tapa del lancetero y ajuste la profundidad de punción girando el dial de comodidad. El dial tiene cinco posiciones. Cuanto más alto sea el número, mayor será la presión de punción. Enciende el monitor apretando el botón ON-OFF o insertando la tira. Una vez encendido, proceda al pinchazo tomando su dedo justo debajo de la articulación más cercana a la yema del dedo y luego presione el botón de liberación del lancetero. Sostenga su dedo sobre la punta de la tira reactiva CODFREE hasta que la ventana amarilla quede completamente llena de sangre. Si el sonido está encendido activado, el medidor la emitirá para informar de que la prueba está comenzando. La pantalla contará de forma regresiva de 5 a 1 segundos y su resultado aparecerá en la pantalla luego de 5 segundos. El resultado de glucosa en sangre se muestra en miligramo por decilitro o minimol por litro. Cuando la prueba está terminada, retire la tira reactiva usada y deséchela al igual que la lanceta del lancetero. El medidor se apagará automáticamente a los 5 segundos después de quitar la tira. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal. O si necesitas más información, consulta nuestra página web diagnosticoencasa.com